Los Invencibles de América nos narran la mayor hazaña jamás llevado a cabo por el ser humano. A lo largo de sus páginas el lector podrá encontrar un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Un libro irrenunciable al que podemos optar entrando en su página web, entre sus dobles, elgrancapitanediciones.es, para poderlo solicitar y que nos lo envíen cómodamente a casa. Es el modo de descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La arbitrariedad mostrada por el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de tomar decisiones acerca de qué comunidades o territorios pasaban a la fase 1 o se quedaban en la fase 0, pero ha causado un gran malestar entre algunos presidentes de comunidades autónomas que hoy mismo solicitaban la reconsideración de esa medida. En Madrid, la negativa del gobierno de Pedro Sánchez parece responder únicamente a una cuestión política. El PSOE ha declarado la guerra contra una Isabel Díaz Ayuso que crece en popularidad y en las encuestas de intención de voto. Su modo de castigarla es impidiendo que la economía madrileña pueda activarse para iniciar su recuperación. En Andalucía, el presidente, Juan Manuel Moreno, no entiende por qué el gobierno ha favorecido al País Vasco otorgando movilidad entre sus provincias cuando Álava tiene 105 muertos por cada 100.000 habitantes, Guipúzcoa 38 y Vizcaya 66, mientras que no ha permitido el pase a la fase 1 de Málaga con sólo 16 fallecimientos por 100.000 habitantes, o Granada con 30. En Valencia, Chimopuig también quiere que la totalidad de su territorio pase a la fase 1. Se las prometía muy felices sabiendo que Pedro Sánchez favorecería a las comunidades gobernadas por socialistas, pero se quedó de un palmo de narices al comprobar que sólo se autorizaba el pase a la fase 1 en la provincia de Valencia, de los departamentos sanitarios de Requena, Xatiba, Untiñén y Gandía. En Castellón, sólo el de Vinaroz. Y en Alicante, los de Marina Baja, Alcoy, Elda, Orihuela y Torrevieja. Las tres capitales de provincia y sus alrededores se han quedado fuera. Tenemos comunicación con Vicente Montañez, él es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Don Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, da la impresión de que a don Chimo Puig no le ha gustado nada que su amigo del alma, Pedro Sánchez, le haya dejado fuera del reparto, ¿no? Bueno, da la sensación, en primer lugar, que parece ser que tampoco serán tan amigos del alma, don Javier, como usted comenta, y desde luego sí, no le ha hecho ninguna gracia. Pero, claro, realmente lo que hay es que pararse a analizar sobre esos criterios, qué es lo que ha hecho el señor Sánchez en cuanto a arbitrariedad, pero para mí lo más importante es saber qué ha hecho la Generalitat Valenciana. Porque parece ser que el principal problema es no haber hecho PCRs. No haber hecho PCRs cuando les hemos pedido desde todas las partes en el consistorio, a la Generalitat, desde la oposición, que hagan más PCRs. Parece ser que no lo han hecho. Pero, don Javier, ¿sabe lo más sorprendente? Que el señor Chimo Puig vuelve a presentar para este lunes el mismo informe, donde parece ser que solamente admite dos pequeñas variaciones. Por un lado, quita la posibilidad que ofrece el pasar a la fase 1 de poderse congregar al aire herible concentraciones de hasta 200 personas. De esto ya renuncia unilateralmente. Y luego, por otro lado, algo que ha generado esta mañana muchísima polémica y es que, al parecer, hay una de los departamentos sanitarios que, aunque pase a fase 1, en realidad no se van a poder aglutinar grupos de 10 personas, sino nunca más de 2. Y en la rueda de prensa, la consellera de Sanidad no ha dicho en absoluto cuál era. Rápidamente nos hemos enterado por los propios alcaldes. Si se trataba de La Ribera, concretamente este distrito tiene una población turística muy importante, conocida por la gran mayoría de nuestros televidentes, que ese es el caso de Cullera. Con lo cual, ya la tenemos también servida con los alcaldes. Es curioso el tema de los test. El gobierno, que no hizo test en su día, está exigiendo ahora a las comunidades que las hagan ellas. Es decir, cada vez que veáis a alguien con síntomas, le tenéis que hacer un test en 24 horas. ¿Cómo es capaz el gobierno central de exigir algo que él mismo fue incapaz de llevar a cabo? Bien, pues básicamente porque es un gobierno insensato, es un gobierno asesino y es un gobierno que ha demostrado su absoluta incapacidad para gestionar. Lo que sucede es que no sé por qué regla de tres aquellos que ellos no han sido capaces de gestionar se permiten el exigir que sea gestionado desde las comunidades autónomas. De cualquier modo, creo que aquí hay una parte, don Javier, que es la realmente importante. Mientras que, como viene siendo costumbre en este país, se pasan la pelota del gobierno central a las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas al gobierno central y por el camino al que pillen por el camino, hay una gran realidad. Y es que muchos empresarios de este país, parte importantísima del tejido productivo, muchas familias esperaban y ansiaban ese desescalada, ese cambio de fase cero a fase uno y no se ha producido. Y lo que es peor, esos empresarios, esa gente que ha visto como, bueno, pues por ejemplo en el caso de mi ciudad, de la ciudad de Valencia, han visto cómo se han quedado las cámaras llenas, personal que se había vuelto a contratar, se han quedado, nunca mejor dicho, con un palmo de narices. La pregunta es, en definitiva, ¿quién es el responsable de esto? ¿Dónde están los criterios y quién ha sido realmente negligente a la hora de depurar responsabilidades? Porque aquí parece ser, don Javier, que hay algo que nadie quiere, que es asumir responsabilidades. Y desde luego, ahora lo que toca es, en primer lugar, reconstruir ese tejido empresarial, pero también toca ya pedir responsabilidades y exigir las responsabilidades a cada uno de los niveles y con las consecuencias y derivadas que ha tenido. Y esto parece ser que nadie está por la labor. Tiene usted toda la razón, don Vicente. Hablando de responsabilidades, se está hablando mucho y se pasan la pelota unos a otros el tema de las residencias de ancianos. El máximo responsable de las residencias de ancianos es el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Él lo dijo, lo cacareó con grandes alaracas, diciendo que el que mandaba era él y resulta que no está dando datos de las residencias de ancianos donde sabemos que se ha producido la mayor mortandad. Por cierto, que hoy mismo la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana reconocía que 8 de cada 10 ancianos habían muerto en residencias sin tener pruebas PCR. Entre el 21 de abril y el 3 de mayo murieron 90 ancianos, pero solamente 13 se contabilizaron. Aquí la pelota de las residencias, la responsabilidad última es de Pablo Iglesias, pero bueno, ¿se puede asumir también desde las consellerías de las comunidades autónomas? ¿Dónde está el tema? Vamos a ver, por supuesto que se deben de asumir responsabilidades y Máximen precisamente en las residencias que eran donde estaban aquellos más indefensos, que era donde se sabía que estaba localizado ese personal de alto riesgo y que, por tanto, de forma preventiva desde las propias consejerías se debería de haber actuado de forma inmediata. Y sin embargo, se obvió y no se hizo. Es decir, es más, aquí esto depende de compromiso, depende de Mónica a otra, es la vicepresidenta de la que depende este área competencial en la Generalitat Valenciana y se puso absolutamente de perfil. Es más, un tercio de estas residencias tuvieron que ser medicalizadas y, por tanto, asumió la responsabilidad el área de sanidad que corresponde al PSPV. Fíjate cómo al final parece que no estamos hablando de personas, no estamos hablando de nuestros padres, simplemente de cifras que se pueden trasladar de partido a partido. Y por si todo esto fuera poco, como bien comentas, llega el momento en el que el señor Iglesias asume la responsabilidad. La responsabilidad de la crisis peor gestionada en un entorno que era, digamos, el más fácilmente controlable, porque en las residencias están allí, los tienes identificados, los tienes acotados. Era relativamente mucho más fácil que en otros escenarios, era haber aplicado medidas correctoras. Y Máxime, cuando estábamos hablando de gente de riesgo, va a tener que dar muchas explicaciones. El señor Iglesias tiene una clara responsabilidad sobre las muertes producidas. En muchos de los casos, como bien comentaba usted, don Javier, sin que tan siquiera se les haya hecho test, y me va a permitir que, por respeto, no siga, porque además yo opino que tiene muchas más responsabilidades en estos temas el señor Iglesias. Desde luego, es inaceptable que el 35% de las defunciones se hayan producido en residencias de ancianos. Del todo inaceptable. Bueno, llegará el tiempo de las responsabilidades, pero ahora a Chimapuch lo que le entran son las prisas. El Consejo de Gobierno lo que quiere es que, hoy mismo ya ha presentado la documentación para que pasen a la fase 1 todas estas comarcas, todos estos departamentos sanitarios que no pasaron, quiere que el lunes ya estén pasando a esa fase número 1, el lunes 18, pero quieren que luego se suban al carro y que en solo una semana, en vez de en dos, ya el lunes 25, se suben a las otras que sí avanzaron y pasen ya directamente a la fase 2. ¿Quiere saltarse casillas? Sí, quiere saltarse casillas y lo peor es que quiere saltarse con los 14 días, digamos, de periodo ventana de ese virus. Y además lo quiere hacer sin realmente haber intensificado el tema de los test. Desde la oposición le hemos pedido test para todos desde hace muchísimo tiempo, pero fíjense en una cosa, se han realizado, se están realizando 3.000 test diarios sobre los 24 departamentos, esto hacen prácticamente 120 test. Es decir, yo creo que queda mucho que recorrer como para pretender saltarse casillas. Lo que ahora toca es el momento de apoyar ese tejido productivo, de dar ayudas de verdad, no solamente de pretender echarle la culpa al gobierno central o de querer saltar casillas, sino de liderar una recuperación lo más pronta posible. Y ahí mucho me temo que una vez más vamos a ver desfilar los balones fuera y no vamos a ver asumir responsabilidades. Pero simplemente decirle una cosa, nosotros sí que vamos a presentar en el Ayuntamiento de Valencia una iniciativa para todos aquellos empresarios que se han visto afectados de unas falsas expectativas que había generado el alcalde Río, que se había puesto de lado en esta crisis. Bueno, pues para que en cierto modo vamos a proponer que el Ayuntamiento asuma parte de ese coste de pérdida de género, de pérdida de mercancía, de menoscabo, de recursos, de gente que ha salido del ERTE, etcétera, etcétera, que de una u otra forma se pueda paliar. Porque insisto, nosotros lo que priorizamos por encima de todo es que intentemos mantener el tejido productivo lo más vivo posible, porque solamente él crea empleo y solamente ese tejido productivo nos puede hacer salir de esta en unos tiempos razonables. Con lo cual haremos todo lo necesario para mimarlo hasta el infinito. Bueno, pues si encuentran al alcalde Río se lo exigen, porque tengo entendido que le llaman el desaparecido últimamente por Valencia. Cuando viene la crisis nadie sabe dónde está. Efectivamente. Mientras tanto sigue haciendo don Javier lo único que sabe hacer, peatonalizar calles, montar carriles bici, pero aquí de test para todos nadie sabe nada y de medidas anticrisis parece ser que tampoco. Ahora, eso sí, le voy a dar una novedad. Parece ser que ya dicho, ya se ha reconocido por parte del consistorio que no van a haber fallas. Quiero recordar que la decisión la tuvo que tomar el señor Puig mientras que Joan Ribó estaba plácidamente en la ópera. Estos son los gobernantes de Compromís. Estos son los representantes de esta izquierda pancatalanista en la Comunidad Valenciana y esta es la forma que han tenido de actuar en la peor pandemia y en la peor crisis social. Aquellos que vinieron a rescatar personas y cuando las personas han necesitado ser rescatadas, si te he visto amigo mío, no me acuerdo. Don Vicente Montañez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, muchísimas gracias como siempre por contarnos lo que ocurre en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a vosotros y un placer, como siempre. Un saludo. Hasta luego. Bueno, ¿qué tenéis que decir al respecto? Bueno, yo creo que algunas lecciones hemos aprendido de esta crisis del coronavirus en los meses que llevamos. Una de ellas es que hay que actuar muy pronto. Efectivamente en España no se actuó pronto, no se hizo y eso es uno de los errores. Pero también que el confinamiento estricto funciona y creo que eso los españoles lo han hecho bastante bien y que la salida tiene que ser gradual y ordenada. Según el informe de ser prevalencia, solo el 5% de los españoles, de los 46.000 test que se han hecho, somos inmunes a la enfermedad o son inmunes. Son datos que a mí me producen al menos preocupación porque no es una población muy elevada o al menos muy por debajo de lo que creíamos, que se barajaba en torno al 15%. Por tanto, yo creo que se debe de seguir primando la salud frente a la economía, teniendo en cuenta que si la salud va bien, la economía irá bien. Por tanto, no entiendo muy bien en esta competición de comunidades autónomas por quién pasa a una fase, quién pasa a otra fase, sino que creo que deberíamos estar más preocupados por ser estrictos en el cumplimiento del confinamiento, mirar por la salud de los ciudadanos y no preocuparnos por si vamos a salir siete días antes o siete días más tarde al bar o abrir el negocio. Porque si la salud va bien, la economía irá bien. Y lo importante es que cuando salgamos de esta, pues salgamos más tranquilos y de forma más segura todos. Sí, contigo. Si la salud va bien, la economía va bien. El problema es que en este país la salud va mal y la economía va mal. Eso es un hecho. Y otro hecho es que la izquierda de este país me quiere tratar a mí y a muchos de mis compatriotas como si fuéramos niños tontos y estúpidos. Y yo lo que creo es, y muy a su pesar, que tengo mucha más formación que la que tiene muchos de los ministros que están sentados a esa mesa. Y soy mucho más responsable hacia mí y hacia mi familia y hacia mi entorno y hacia mi país que lo que me puedan decir estos mangarrianes que lo único que han hecho ha sido traer muerte y miseria a mi país. Entonces, yo le pido a la izquierda de este país que por favor, que por favor se calle y se aparte, que yo sé ponerme una mascarilla, que yo sé tener higiene en las manos, que sé hacerlo con mis hijos, que yo no necesito que nadie, ya que son unos inútiles, que nadie me pague un test, que ya lo hago yo y que yo sabré si yo tengo una PCR o he tenido un test positivo y tengo una IgG positiva y una IgM negativa, yo ya sabré hacerme un PCR y saber si soy o no portador y contagio o no a esa gente. O sea, que no me traten como un estúpido, de verdad, que no me traten. Es que no lo soy. Yo comprendo que la izquierda de este país está acostumbrada a pasar de ser cajera a ser ministro, pero es que la normalidad de las personas, a lo mejor estamos en formaté, intenta hacer una vida normal, intenta hacer algo lógico, sé lógico, no. Pero mira, la izquierda de este país hace cosas, ¿cómo hace cosas tan ridículas? No les podemos creer, no les podemos creer. O sea, te dicen que no puedes ir en el mismo coche sentado al lado de tu pareja con la cual estás conviviendo y tienes que ir sentado detrás, en el mejor de los casos. Esto es una anécdota, he echado a escarrillo para echarme unas risas por no llorar. Pero la salud de este país está mal y la economía de este país está mal. Y los gestores de esto son unos auténticos necios que no saben ni atajar el tema de la salud, ni atajar el tema de la economía. Nada, cero, se ha demostrado en los datos. Y eso es objetivo, los datos son objetivos, no nos podemos ocultar. Es así. Los datos son objetivos, por eso ya hablan por sí solos, ¿no? 1.377 contagiados más hoy en España. Y también rebrotes muy importantes, por ejemplo, en Alemania o en Corea. El caso de Corea creo que nos debe servir de lección a todos los países que estamos en la desescalada, porque esto no va solo de responsabilidad individual y tampoco va solo de la gestión de España, sino que todos los países, reitero, esto, la pandemia, por mucho que duela, no es una enfermedad que haya creado Pedro Sánchez, sino que la afecta a todos los países del mundo y todos debemos estar alerta de casos como los de Corea, en los que ha habido un rebrote muy importante, en los que 5.000 personas han pasado por 5 bares, en los que ha habido... ¿Firmamos por ser Corea? ¡Firmo! ¡Quiero ser coreano! Ha habido... Más cosas. Yo prefiero seguir siendo español, la verdad. No, no, hombre, yo con este presidente prefiero ser cualquier cosa. Ha habido rebrotes también. De tongo. Ha habido rebrotes en Alemania y debemos aprender. Reitero, lo que no comprendo es cómo los que querían cerrar, decían que había que cerrar todo el país y critican al gobierno, ahora parece que lo quieren abrir entero sin la más mínima precaución. Sí, pero vamos a ir despacio. Espera, espera, espera. Queremos, queríamos, y yo el primero, cerrar el país durante un tiempo determinado. No convertir en un país en una dictadura cubano-marxista, que son cosas diferentes. O sea, yo quiero que mis ciudadanos sean libres. Sí. ¿Tenemos que tomar medidas en un momento determinado? Sí. ¿Tenemos que estar dos meses viviendo en una dictadura socialcomunista? No. Pero son las medidas... ¿Qué parte no entendemos? Son las medidas que estamos tomando, las medidas de tener más higiene, de coger y de tener distancia social. Pero que la higiene no le impone un gobierno. Es que es increíble. Es increíble. El confinamiento está claro que es una medida de carácter sanitario que sin lugar a dudas da resultado. Encerrando a la gente se evita el contacto. Les puede meter en la cárcel, en su casa o donde quieran. Es un sistema. Y lógicamente en una sociedad democrática occidental como la nuestra, que nos confinen en casa, hombre, va en contra de nuestras libertades y derechos civiles e individuales y hasta fundamentales. Pero bueno, los españoles lo estamos haciendo con gusto, sabiendo que es la única medida posible en la que podemos ayudar. La pena es que el gobierno no nos está ayudando a nada, porque mientras seguimos confinados y estamos perdiendo dinero y se hunden nuestros negocios, hombre, si el gobierno nos ayudara sería un detalle. Pero no, cada medida económica que toma el gobierno es todavía peor. Todavía peor. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tratar de hacer la fotografía económica a la que nos está condenando este gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Somos tu agua. Siempre hemos estado contigo. Y ahora no te vamos a fallar. Cuenta con tu agua, porque estos días todos necesitamos limpiarnos de temores. Alimentar la esperanza. Apreciar como nunca cada pequeño sorbo de vida. Dejar correr los malos recuerdos creando otros nuevos. Protegernos. Y proteger. Y proteger. Confiamos en que el futuro vendrá más fresco, pero para eso todos tenemos que mojarnos. Por eso, en Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura a los más afectados por el COVID-19. Pase lo que pase, si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. De Mundo Natural. De Mundo Natural. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y también en su página web parafarmaciamundonatural.es. Los empresarios, emprendedores, comerciantes, autónomos, todos estos colectivos que generan riqueza y generan empleo están muy descontentos con las medidas económicas que está tomando el gobierno. Resulta que el gobierno de Pedro Sánchez toma una serie de medidas y salen en ruedas de prensa para alardear y sacar pecho de todo lo que están haciendo para salvar la estructura empresarial e industrial de nuestro país y resulta que todos estos sectores ya han denunciado que las decisiones adoptadas hasta ahora no resuelven problemas, ya que no contemplan condonaciones ni ayudas directas, sino sólo aplazamientos, créditos y avales. Lo peor es que otras decisiones posteriores tomadas teóricamente por criterios sanitarios vienen todavía a empeorar aún más la capacidad de recuperarse económicamente. Como les hemos comentado antes, el turismo, principal aportación al Producto Interior Bruto español, ha resultado el más perjudicado. Los hoteles llevan dos meses cerrados, pero ahora, en cuanto puedan abrir, se encontrarán con muchas limitaciones para desarrollar su actividad. Y para colmo, para lastrar todavía más su recuperación, el gobierno decide que todos los turistas que vengan a España se queden encerrados en su habitación del hotel sin poder salir ni a las instalaciones comunes, ni al restaurante, ni a la piscina, ni salir a la calle o ir a la playa o de paseo. Como pueden imaginar, los hoteleros han puesto el grito en el cielo sabiendo que así no va a venir nadie. O se quedan en casa para quedarse encerrados, o se van a otro país para ir de vacaciones. Pero también los comerciantes se están estrellando contra las trampas que les pone el gobierno de Sánchez. Ahora les dejarán abrir sus tiendas, pero eso sí, con un aforo limitado. Las tiendas de ropa sacarán su stock de primavera-verano, que lleva dos meses almacenado, con intención de darle salida lo antes posible para poder recibir las colecciones de otoño-invierno. Pero el gobierno les prohíbe las rebajas, solo las autoriza si son por internet. Quieren evitar aglomeraciones en las tiendas, pero si estas ya están sometidas a un límite de aforo. Los comerciantes, la verdad, es que no entienden absolutamente nada. Fran, ¿por qué toman medidas que van tan en contra del sentido común? Pero lo hacen a propósito para hundir estos sectores. Yo, disculpadme, esto es un programa evidentemente muy serio, pero es que te estaba oyendo leer y explicar la situación con los de los hoteles. Vamos a ver, ¿qué turista va a venir para encerrarlo en un hotel? O sea, es que hay que ser capullo para decir que vengo a un turista y se quede metido en un hotel. Te gastas la pasta en un hotel para quedarme dentro. Para estar encerrado en la habitación. Para eso te quedas en tu casa, que estarás mejor. Entonces, claro, pero de verdad, es que esto suena a chiste. A chiste malo. Porque ahora ya, vamos a ponernos en serio, los que sufren esto son, y estos son datos... Pero es que lo malo, Fran, es que hoy mismo la Comisión Europea ha dado indicaciones para la desescalada del turismo. Y ha dicho que en ningún caso hagan esto de los confinamientos de cuarentena, ni tampoco el pasaporte sanitario. Eso es, al contrario. Entonces va el gobierno de Sánchez en contra de las directrices marcadas desde Bruselas. Bueno, el gobierno de Sánchez está en una situación muy difícil respecto a Europa y respecto a Bruselas. O sea, el descrédito que tenemos a nivel internacional es salvaje. Prueba de ello es que ante una medida le recriminan que haga lo contrario y además le prohíben que haga lo que quería hacer. Dicho esto, y echándome las risas por la estupidez que puede decir alguien, vaya usted a hacer turismo y se queda encerrado. Pues bueno, habrá gente que se quiera quedar encerrado. Hablamos una cárcel solo para turistas, que a lo mejor hay alguno que quiere meterse en una cárcel. Me parece bien, pero la realidad es que el 10% del PIB depende del turismo. Y que el 12,5... Bueno, bueno, corto te quedas, ¿eh? No, no, espera, espera. Depende directamente del turismo. Y que el 12,5% de la industria auxiliar que depende de ese turismo. O sea, es decir, estamos hablando de datos de casi el 20-25% del PIB español. Eso me cuadra más. Yo creo que en España el turismo supone en torno al 20% del PIB. Y en lugares como Canarias el 80-90%. Lugares como Canarias, yo he estado hablando hoy con un amigo que tiene varios negocios, además en Tenerife, y están desesperados. O sea, no saben cómo salir de esta situación. Es absolutamente desesperada y kafkiana, está todo cerrado. La gente vive del turismo y, claro, ¿de qué comen? ¿De qué comen esas familias? O sea, no estamos hablando de una persona. Yo animaría a la gente que está en las Islas Canarias, y sobre todo que vive de estas cosas, como me decía ayer, estuve, Fran, a punto de haceros un vídeo para que lo publiquéis, de cómo estaban los cristianos, ¿no? Los cristianos, una zona al sur de Tenerife. Si tú tienes una farmacia en los cristianos y no hay turistas, no vendes una esterina. Porque cuando no hay turistas, en los cristianos no vive nadie, salvo la gente que trabaja para el turismo. Si no hay turismo, está vacío. No es como Santa Cruz de Tenerife, que es una ciudad en la que viven. Claro, pero me contaba que en Santa Cruz de Tenerife hay gente que está haciendo negocios, aunque es más una ciudad para hacer los negocios, pero evidentemente no va nadie porque, claro, estamos en confinamiento. Entonces, la situación es desesperada. Es desesperada porque una isla tiene menos recursos económicos, solo por sus límites geográficos, que la propia península, ¿verdad? O sea, es decir, tienes el recorrido que tienes, alguien se puede reinventar, pero de esta manera es imposible, y más prohibiendo a los turistas. Yo creo que no hay, desde luego, una solución buena. Lo del confinamiento de los turistas, desde luego, eso es lo que impide, en la práctica, es que vengan turistas. Lleva razón, ¿no? Es muy difícil que tú vengas a un país en el que te obligan a estar... Eso van a tener que retirarlo. ...14 días confinados, ¿no? Esto no tiene sentido. Y luego, es verdad que la Unión Europea ha dicho que no, pero yo lo del pasaporte sanitario, que... Ahí te doy la razón. Yo tampoco entiendo cuál es el problema. Lo del pasaporte sanitario, pues sí podría entender que se aplicara. Una persona tiene un pasaporte que acredita, o que no lo tiene, o que lo ha pasado, o que viene a la zona. Sí, y es buena idea, pero el problema es que no podemos hacernos test. Ya. Entonces, eso es discriminatorio. Efectivamente, vale, pues será por eso. Vamos a hablar, usted es negro y si puede ir, y yo soy blanco. Pero esto será discriminatorio, pero es que lo otro es absolutamente ridículo. Sí que se deben, al menos yo creo que cuando viajen en los aviones, pues medir la temperatura, que los aviones no vayan repletos de pasajeros, como algunas imágenes que hemos visto estos días, extremar las precauciones. Pero, desde luego, si obligas a los turistas a estar 14 días confinados, pues el resultado será que habrá cero turistas. Claro. Si bien es cierto que hay que cuidar el prestigio de nuestro turismo, no nos podemos permitir que venga todo el mundo que quiera, que no haya ningún tipo de control y que al final la imagen de España en el turismo, que es bastante buena y es un motor, como decíais, potentísimo, se vea dañada. Entonces, creo que tienen que ajustar todos los gobiernos, y muy bien en especial los que dependen del turismo, Italia, España, Grecia, tienen que ajustar los mecanismos. Visto lo visto hoy, no me parece adecuado los planes del gobierno en cuanto al turismo se refiere, porque eso es acabar con el turismo internacional. Bueno, son casi anecdóticos estas dos cosas, lo de que a los turistas los obliguen a pasar 15 días encerrados en una habitación, 14 exactamente, es que así no van a venir, o que a las tiendas no les dejen hacer rebajas, de qué manera van a sacar todo ese stock que han tenido paralizado durante dos meses. Pero es que no son más que anécdotas dentro de esta política de mala gestión económica que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez. A estas alturas, nosotros, si echamos un vistazo a cuántos somos, les vamos a mostrar un gráfico, somos 47 millones y medio de habitantes en España. ¿Saben ustedes que, viendo este gráfico, nos damos cuenta de cuántos cobran del Estado, cuántos generan riqueza? A ver, Fran, explícanoslo. Bueno, pues lo primero, dar las gracias al equipo que me ha ayudado con todos estos datos, como siempre, Lorenzo I, pero ahí si vemos el gráfico, podemos ver que el, no me acuerdo de la memoria, pero vamos, ahí lo tenéis, el 11,82% de la población mantiene al resto de la población. Son los trabajadores del sector privado. 11,82% de trabajadores que trabajan en empresa privada, porque todo el resto del quesito, el resto del quesito, son todos cobran de la administración pública. Efectivamente, ahí tienen que cobran cada qué. Es decir, de 47 millones de españoles que somos, pues de ese porcentaje, el 11,82% mantiene toda la fiesta. Tremendo, tremendo. O sea, ahora mismo, yo como trabajador mantengo, estoy aproximadamente manteniendo a siete personas. Esto es técnicamente insostenible. Esto es insostenible. Técnicamente es insostenible. Entonces, esto nos da lugar a pensar, oye, ¿dónde está el fallo del sistema? O sea, no se puede mantener, tú puedes mantener a tu familia. Tú, evidentemente, en casos de crisis, haciendo y usando los datos macro, puedes entender que mantengas aún parado, mantengas pensiones, mantengas... Pero bueno, para que entiendan nuestros espectadores, ese gráfico que nos estás mostrando, el 11,82% es el sector privado. Eso es. Es el sector productivo. Que tiene trabajo. Sector privado con trabajo. El quesito azul, de su lado, es el sector privado sin trabajo. Exacto. El rojo es el sector público. El gris son los parados, el marrón son los inactivos, y el otro azul clarito son los menores de 16 años. Exacto. Es decir, que entre menores de 16 años... Sobre 47 millones de habitantes. Es decir, entre menores de 16 años, inactivos, parados, sector público y sector privado en el paro sin trabajo, tenemos toda esa gran tarta de la que solamente se escapa ese 11,82, que son los trabajadores, que sí tienen trabajo en el sector privado. Son los únicos que aportan desde fuera. Trabajadores, empresarios... El resto cobran todo de los presupuestos generales del Estado, para entendernos. Exactamente. Todos de los impuestos que pagan, esos 11,82% de la población. Y entonces, ante estas circunstancias, resulta que Pablo Iglesias está empeñado en sacar todavía más dinero del Estado para pagar, que es el salario mínimo vital. Resulta que nos hemos de preguntar si el señor Iglesias quiere sacar más dinero y pagar ese salario mínimo. Nos preguntamos, ¿cuántas personas están cobrando ya subsidios en España? Entre jubilados, clases pasivas, desempleados y autónomos que cesan de actividad. ¿Cuántos empleados públicos hay que sumar a los anteriores? Bueno, pues ahí Fran de nuevo nos va a ayudar a echar números y vamos a ver que el sistema no aguanta. Por cada 100 personas cobrando del presupuesto público, solamente hay 13 trabajando en el sector privado. Efectivamente, yo creo que en ese cuadro podemos verlo claramente en qué categorías está cada individuo. Estamos viendo que pensionistas de la Seguridad Social hay 8.896.000, que pensionistas de clases pasivas hay 656.000, que empleados públicos hay 3.248.000, parados que cobran desempleo 1.863.000, afectados por ERTEs, que cobran desempleo o deberían estarlo cobrando, 3.333.000, autónomos que van a cobrar el cese de actividad 1.039.000, suban 19 millones, pero es que luego hablas de ocupados en el sector privado, 16.400.000, y afectados por ERTEs y autónomos con cese de actividad, 4.600.000, con lo cual los ocupados netos en el sector privado son 11.800.000. Efectivamente. 11 millones para mantener a esas clases pasivas, que son 20. Evidentemente, estos son datos que da el propio Estado, no los estoy dando yo. Los hemos recogido de fuentes oficiales, que quede claro para que luego... Esto era simplemente, te hemos pedido gracias por el esfuerzo de que hayas puesto a tu equipo a hacer estos datos, acabados de fuentes oficiales, porque queríamos hacer la fotografía de lo que tenemos. Esta fotografía es terrible. Lo que te da lugar a pensar es el Estado no se sostiene y vamos a tener un problema. Me explico. No puede ser que el 10% de la población mantenga el 80% de la población. No puede ser. Cuando Pablo Iglesias dice voy a aumentar la presión fiscal, voy a poner un impuesto, le llama como quieras, no lo aumenta sobre toda la población. Lo aumenta solo sobre ese 10% de la población. Hay que entender eso. Y ya está llegando un límite de crack. Cuando nosotros estamos hablando ahora mismo en Europa, me consta que estamos hablando de pedir un rescate. José, es que esto es tremendo. El rescate es una cosa muy dura, no es nada más a la ligera, ¿verdad? No, ya vimos en Grecia lo duro que fue para la población. ¿Y qué pasó en Grecia? Porque es que, vamos a ver, cuando uno habla con gente en Europa y te dice, vamos a ver, aquí hay dos cosas. No vengáis lo mismo. Es que a lo mejor hay países en la Unión Europea que no quiere que España esté en la Unión Europea. Ojo con eso, ¿eh? Rápidamente, algún comentario. No, yo solo un comentario. Creo que la renta mínima sí que es necesaria. Voces tan alejadas de la izquierda, como el Papa Francisco, o como el propio Luis de Guindos, dicen que el coronavirus es una oportunidad para implantar este modelo. Nadie puede estar sin recursos, no se puede dejar a nadie tirado, a su buena suerte, y también decir que los empleados públicos también crean riqueza. Y creo que eso es importante, ¿no? Y decir que dentro de ese sector que está la policía, está la Guardia Civil, Un empleado público, un empleado público per se, y por definición, jamás crea riqueza. Los sanitarios, los médicos, No, no, que es que no la crea. No puedes decir que crea algo que no crea riqueza, que la crea. No, lo que hace es mover la economía. Eso eran dos cosas diferentes. No crea riqueza. Es más, te digo, estoy de parte de acuerdo contigo. ¿Te acuerdas de esos 200.000 millones que nos prometió el Gobierno? Ojalá hubiera hecho la verdad. Tocábamos a 4.000 por España. Lo importante sería fomentar que los empresarios, que son los que crean riqueza, sí pudieran tener facilidades. Se nos hizo el tiempo encima, pero ha sido muy interesante, con lo cual tendremos que retomar este asunto. José María Garrido. Un placer, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Fran, Simón, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Y gracias a tu equipo por todo ese trabajo económico que nos hacéis todas las semanas. Muchas gracias. Nos vamos. Esperamos que hayan disfrutado ustedes con nosotros. Sigan en nuestra compañía, no se aleje de nuestra sintonía y ya saben que nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver, Carlos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! Gracias por ver el video.